bueno bueno buenos días por aquí lo voy a compartir un pequeño vídeo de un apartamento sumamente pequeño en realidad para las cosas que estoy acostumbrado a hacer tengo que sacar tapeta sacar un aislante en la pared ya les voy a mostrar y pequeñas restauraciones en realidad no es gran cosa pero bueno voy a compartir igualmente para que hagamos un seguimiento este apartamento voy a voltear la cámara para que vean el apartamento bien el apartamento en sí hola bueno a lo que vamos tapeta o papel tapiz como se le conoce muchas partes todo eso hay que sacarlo tengo que desarmar este mueble hay pintura de otro color afortunadamente el apartamento va a ser todo de color blanco así que no es gran cosa detrás de esta pared hay un aislante de anime el cual vamos a ver si se puede sacar qué coño hay detrás parte de la pared vamos hay que ir detrás hay que pelar esa pared y nada este es el apartamento no es muy grande como digo hay que sacar toda esa tapeta ese mueble que corral para acá bajar esas lámparas esos cortineros hay que sacarlo forrar esto de aquí hay un baño está la cocina pequeñita pequeñita el pasillito hay que pintarlo también de blanco y el baño y bueno el baño como siempre presenta problemas de ahí hay que reparar una grieta no se ve bien en la cámara porque está muy oscuro pero hay una grieta que reparar muy fea de humedad y bueno aquí se ve que han tratado como que medio para apetear la cosa pero como que no les salió bien la gracia no? ahí se puede ver pero bueno ya iré informando a medida que vaya subiendo el video a medida que vaya avanzando voy subiendo el video bien? síganme por este canal síganme en el trabajo y gracias por compartir las manitos arriba y las manitos abajo también y leo sus comentarios vale? chao